Saludos fierecillas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hacer un vídeo de sonidos agresivos Espero que me digáis en los comentarios qué tal, ¿vale? Porque no soy muy experta todavía en estos vídeos Recordad que podéis ser miembros del canal, uniéndoos al canal con el botoncito de unirse Si no estáis suscritos o suscritas, podéis activar dándole el botoncito y luego la campanita Y ya está Vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Relajaos, fieras. Que Miku se ha puesto pelas de arco. ¡Shh! 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 Miikuu Miikuu también va a hacer sonidos agresivos. Aplausos. Aplausos. Gracias Miku por ayudarnos con los sonidos agresivos. Este peine me habéis pedido muchos que lo saque pero más ratito. Así que... Aplausos. 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 Miku nos ayuda a hacer soneros. Gracias por ver el video. Vale. Miku, Miku, de puerta regular. A ver, ¿quieres que te lo pase? No quieres. Gracias. 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 Gracias.